Esta transparencia que os la ha enseñado alguno así que me habéis preguntado es un mapa de todos los intermediarios que hay en este momento en el mercado y el por qué se quiere poner orden aquí y regularizar un poquito los que cultivan, los que venden y todo esto en medio intermediarios efectivamente que no pueden estar todos y pueden estar todos pero cuanto más calidad tiene tu crédito es porque más gente le ha puesto sellos